Hola muy buenas, soy David Ortega y nada en este vídeo te vengo a hablar de una impresora muy interesante para mí porque es de la primera que tengo de este tipo y como has podido comprobar el título hablamos de la FLZUMQ5 que la verdad es que es una impresora Delta bastante curiosa, me ha gustado bastante, así que nada si tú también estás interesado en esta impresora pues ya sabes que haz hasta el final porque te voy a contar cosas muy interesantes de esta impresora, así que nada dicho esto pues dentro vídeo. Y antes de comenzar ya sabéis que un like, un comentario se agradece muchísimo, suscribiros si no lo estáis y activar la campanita y recordar seguirme en Instagram que es arroba dorku y además uniros a mi grupo público de Telegram que está todo en la descripción del vídeo y como ya he comentado pues vengo a hacer una pequeña review, análisis de pros y contras de la impresora Delta FLZUMQ5 que como ya he dicho al principio pues es mi primera impresora 3D Delta y tengo que decir que me ha gustado bastante, trae cosas muy interesantes que seguramente a más de uno os va a gustar, por ejemplo su sistema de montaje es realmente fácil para ser una impresora Delta pues he visto otros modelos que es mucho más complicado de montar pero esta viene prácticamente pre montada, simplemente es poner digamos los diferentes perfiles, la base, la base superior, la base inferior y poco más, bueno si conectar los típicos cables y el del fusor, las varillas, pero realmente es muy fácil y que en poco más de a lo mejor media hora 40 minutos pues vamos a tener la impresora lista montada, de hecho esto no lo digo yo si no lo dice la propia marca FLZUMQ5 que es la primera Delta de fácil montaje y tengo que decir que afirmo que es una impresora Delta de verdad muy fácil de montar así que esto de verdad un punto muy a favor de la marca FLZUMQ5. La plaga controladora que trae esta impresora es una MKS Robin Nano de 32 bits con drivers silenciosos 2208 pero aquí si que tengo que decir una cosa y es que supuestamente trae drivers silenciosos pero los motores a mi parecer pues si que hace un pequeño de ruido que no me termina a mi de convencer, no me gusta comparado por ejemplo con la MiGDA D2 que también trae drivers silenciosos 2208 que de hecho hice una revisión pues hace un orden que te dejaré el vídeo aquí arriba para que también vayas a verlo. De verdad esta impresora no es nada conocida trae drivers silenciosos 2208 y comparado con esta FLZUMQ5 pues los motores no hacen nada pero la FLZUMQ5 pues no sé por qué supuestamente trae 2208 también pero a mí me hace un pequeño de ruido así que bueno ahí no sé muy bien que así que en este sentido por decir que pues si que hace un poquito de ruido y a mi no me termina de convencer sumado también a los ventiladores que ya sabéis que los ventiladores de las impresoras 3D pues hacen ruido no sé el día que metan El día que metan ventiladores silenciosos a las impresoras junto con drivers silenciosos pues va a ser una maravilla porque no nos vamos a enterar cuando la impresora esté imprimiendo pues juntado con los ventiladores y con los drivers que supuestamente son silenciosos pero que a mi parecer no lo son tanto pues es verdad que en ese sentido la impresora peca un poco de tema de ruido. El volumen de impresión de la FLZUMQ5 es de 200x200 pero la verdad es que es menos aprovechable ya que hace la base circular por las esquinas pues por las esquinas no vas a poder imprimir así que si a ti el volumen de impresión de una impresora no es de gran importancia pues no habría problema pero por ejemplo a mi que a lo mejor si que imprimo piezas más grandes pues una de 200x200 pues se me queda se me queda un poquito corta la verdad. Pero lo bueno de esto es que al disponer una fuente de alimentación de 24 voltios y la cama es más pequeñita pues lógicamente esto nos va a ayudar a que la cama caliente pues en muy poco tiempo. El extrusor de esta impresora es de tipo titán pero eso si es un glom chino que bueno no está nada mal a mi me ha gustado hay gente que le parece que es muy plasticoso a mi personalmente pues si me ha gustado lo malo es que no lleva ese son de final de filamento pero bueno no se le puede pedir todo a una impresora. El hotend de esta impresora pues es un tipo V5 V6 estos que llevan digamos el disipador de forma circular y la verdad que a mi también pues no es algo que a lo mejor destaque sobre todo en la impresora pero a mi también personalmente pues me ha gustado bastante. Lo malo y como es común en este tipo de impresora chinas pues es que el barrel lleva tubo teflón por dentro por lo que no podemos imprimir a más de 230 o 240 grados ya que tubo teflón pues digamos se degradaría y no podemos imprimir entonces por lo que tampoco podríamos imprimir pues materiales técnicos como el ABS. El sistema de refrigeración de capa pues esto si verdad no me ha gustado porque seguramente estaré poniendo una foto y es que es como muy ancho por lo que entonces mucho es como muy ancho por lo que mucho 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 suscríbete tío suscríbete. Como estaba diciendo el sistema de refrigeración de capa pues no me gusta la verdad que nada ya que la salida de aire es muy ancha y bastante flujo del aire pues lo perdemos aquí la verdad que es el zoom podría haber hecho pues una salida un poquito más directa hacia digamos lo que viene siendo la punta de la boquilla no para que todo el flujo de aire pues vaya directo ahí no que lo han hecho muy ancho y mucho pues mucha parte del aire pues se escapa y es verdad pues que aquí no me gusta mucho. Esto de cacho efe le son lo que se me ha gustado bastante y aquí le doy un 10 a la marca y es el sistema de autonivelado que tiene esta impresora la verdad es que es una maravilla es un sistema de quita y pon pero que es súper fácil de utilizar y de hecho la propia impresora te va indicando en todo momento y de hecho la empresa te va indicando todos los pasos que debes ir siguiendo y esto lógicamente posee una impresora delta pues es genial ya que calibrar este tipo de impresoras pues es bastante complicado por su sistema de tres motores así que venga un sistema de autonivelado tan fácil de usar este tipo de impresoras pues de verdad un 10 para efe lesión y siempre un ostras se me ha olvidado el contador Me cago en la p*** tío por cierto se me había olvidado por el contador que tengo aquí está apagado por listo ahora ya tengo el contador que me va indicando en todo momento por los suscriptores que tengo en mi canal de youtube en mis seguidores de instagram de twitter y de tweets se me había olvidado por completo el activar la chica ha llegado se ha llegado hasta aquí y puedes ver este maravilloso contador pues ya sabes déjame un like un comentario y sobre todo suscríbete y si te gusta pues el este contador pues también dejarlo en los comentarios intentaré hacer un vídeo para que totalmente lo puedas hacer en casa así que nada así que si he dicho esto vamos a seguir con el vídeo y preguntaréis bueno qué tal el acabado de las piezas con esta impresora delta pues tengo que decir que también me ha gustado mucho y sí que he notado que las impresoras delta pues son un poquito más rápidas que el artiga que digamos las cartesianas y si seguramente está viviendo en pantalla por dos piezas el vídeo da que lo imprimir a 0 22 por eso se notará un poquito más digamos las capas las diferentes capas porque quise hacer pues pequeñas pruebas de retracción de velocidad de altura de capa y como digo pues el vídeo da está impreso a 0 22 y estaréis también viendo pues una pieza un poquito más técnica aunque quiero hacer para una persona genius y esta sí que era la imprimir a 0 a 0 2 de capa como veis pues la unión entre capas pues es perfecta no hay nada así a destacar y la verdad es que la calidad pues para mí me ha gustado muchísimo y el precio que tiene esta impresora pues a día de hoy está en unos 200 euros en aliexpress con envío desde españa así que si estás interesado en comprarla tanto en aliexpress como en banggood como en amazon como en amazon no porque está carísima así que solamente dejaré el enlace de aliexpress y de banggood pues lo dejo en la descripción del vídeo para que vayas allí si te interesa y la compres que como digo pues a día de hoy pues está en torno a los 200 euros y bien por dicho esto vamos a pasar a los pros y los contras que tiene esta impresora delta f de su q5 que la verdad que a mi parecer tiene más pros que contras así que vamos a pasar y vamos a hacer un listado de todos ellos pues el primer pro que tiene esta empresa es de verdad su fácil montaje ya que como he dicho pues viene premontada realmente pues muy fácil de instalar es simplemente poner los pilares poner la superficie poner la base y los cables lógicamente que todos ellos pues vienen etiquetados y además pues cada cable lleva un tipo de conector por lo que no vas a poder intercambiarse entre ellos y de verdad pues muy fácil de montar el siguiente pro es que la estructura pues es bastante rígida por lo que no va a haber vibraciones a la hora de imprimir el siguiente pro pues sería su placa mks robinano en la funda alimentación de 24 voltios y sus driver silenciosos que no sé si mi modelo de verdad es que vienen mal o no son digamos los 2208 pero de verdad siento en este sentido pues sí que siento un poquito más de ruido pero bueno seguramente a mejor sea un fallo de la mía y para mí el pro más grande que tiene la efe es un q5 pues como ya he dicho es un sistema de autonivelado que de verdad es una maravilla es un sistema de poner y quitar además la propia empresa ahora te va indicando paso a paso que lo que tienes que ir haciendo de verdad un 10 para efe les un y este persona tiene contra si es temprano tiene varios contras y uno de ellos existe es el sistema de cableado que al tener digamos la fuente alimentación y digamos pues toda electrónica en la parte superior pues el cable de corriente que digamos que viene del enchufe pues va arriba qué pasa que como que queda colgando y a mí eso personalmente pues queda un poco raro queda un poco incómodo que el cable corriente vaya arriba en vez de ir abajo y que a mejor por uno de los pilares pues vaya el sistema de cable no y quedaría una forma pues mucho más compacta no se vería este cable por por medio y otro cable que tiene que también me molesta bastante y es el de la cama caliente que como ya he dicho al tener la electrónica por la parte superior pues hay un cable que viene de la parte superior a la parte inferior para calentar la cama pero lógicamente esto se podría yo creo que haber arreglado pues por uno de los pilares haber puesto pues algún tipo de canaleta un tipo de sistemas que fueran por ahí los cables y que todos pues lógicamente el de la cama caliente no se vería y el de la fuente alimentación pues iría abajo y luego internamente iría conectado pues a la parte superior esto la gracia el jefe lección lo podría haber hecho y a lo mejor luego será una nueva versión mejorada con con esto porque es verdad que como digo los cables para mí quedar ahí un poquito raros otro punto en contexto sería el volumen de impresión que recordemos que es de 200 x 200 pero al ser la base circular pues es menos aprovechable que una cama digamos cuadrada de 200 x 200 y por último podríamos decir que este empresa también tiene un contra y es que no tiene un sensor de final de filamento que bueno a ver a mí por lo menos me da es un poco indiferente pero mejor hay gente pues que si no tiene un sensor de final de filamento por el tema de que a lo mejor imprime de noche o hace impresiones largas cosa que se puede quedar un filamento pues esta impresora pues al no disponer pues la impresión sería pues y ahora bien te recomendaría comprar esta impresora puedes decirte que si es tu primera impresora y te crees digamos introducir en el mundillo de la impresión 3d pues decirte que no yo sinceramente pues prefería preferiría recomendarte una impresora tipo cartesiana que son más fácil digamos de utilizar creo que tienen más comunidad que lo que a la hora de digamos de cacharreal de probar una cartesiana te va a dar menos problemas que una delta tipo yo que seamos con un under 3 v2 una serie de news y lógicamente a ser mejor ya tienes a mojo si eres una cartesiana y quieres otra para cacharreal probar pues si te recomiendo esta impresora pero como digo pues no te recomendaría si es tu primera siempre me llaman ya estoy que me han llamado a la puerta porque me traen una cosita muy interesante que ya publicaré vídeos sobre ello porque bueno primero voy a probar lógicamente y si me gusta pues haré vídeo así que no digo nada y lo digo todo y no sé qué estaba diciendo creo que estaba hablando sobre si te recomendaría esta impresora como dicho no sé si ya lo he dicho si lo estaba diciendo si me queda media si estoy pero si es tu primera impresora 3d no te la recomiendo porque como digo es una entrada pues yo siento que es más difícil digamos de configurar temas de velocidad de tracción y demás siento que también hay un poquito menos de comunidad ya que es más típico y más común pues impresoras 3d delta perdón impresoras 3d cartesiana por lo que es resumiendo si es tu primera impresora 3d no te recomiendo te recomendaría mejor una en desde sub 2 una genius no sé ahora mismo cuál más te recomendaría pero si es digamos ya tienes una cartesiana y que es otra para cacharreal probar pues si te recomiendo porque a mí personalmente pues es una delta que me ha gustado bastante de hecho tenía un poquito de miedo ya que las delta pues como he hecho en el vídeo pues son más difíciles de calibrar el tema de las camas y demás y demás y pero está a disponer un sistema de auto nivelado tan fácil de usar pues ese problema no lo vamos a tener así que nada este era el vídeo de hoy de la review análisis de la fles un q5 así que ya sabes que si te ha gustado pues déjame un like que me ayuda muchísimo suscríbete que me ayuda aún más y activa la campanita para que te lleguen mis notificaciones así que dicho esto pues me despido un saludo muchas gracias y si ha llegado hasta aquí pues déjame una manita aquí así el emoji en los comentarios así que nada pues un saludo bye bye y hasta luego chau chau